ya está no fue tan difícil buenos días amigos ya está aquí el tío knackers la sierra ingletadora también conocida como sierra circular debe ser una de las herramientas más importantes que puedes tener en tu taller como carpintero principiante de hecho yo he tenido este monstruo de sierra ingletadora durante unos 12 años tal vez incluso más y la uso básicamente en cada trabajo que hago puede que se vea un poco peor por el desgaste pero esta sierra ha hecho miles de cortes y sigue funcionando perfectamente así que en el vídeo de hoy quiero compartir contigo mis 7 consejos básicos sobre sierras ingletadoras que te ayudarán a empezar con buen pie muy bien pues vamos a poner esta bestia en marcha el consejo número uno se explica por sí mismo y probablemente lo hayas escuchado una e incluso dos millones de veces y este consejo es que dejes las excusas a un lado y que uses siempre protección para los oídos y para los ojos ahora bien estas máquinas pueden ser bastante ruidosas de ahí las orejeras y también pueden arrojar al azar trozos de madera a una gran velocidad que pueden dañar fácilmente el tejido sensible del ojo de ahí las gafas así que debes tener cuidado usar tu sentido común y usar el equipo de protección y hablando de sentido común consejo número 2 es que la mayoría de las personas normales cuando usan una sierra ingletadora sostendrán la madera aquí y la hoja de sierra está allí o viceversa sostienen la madera aquí y la hoja desciende allí y para que conste la sierra no está enchufada así que nos evitamos dramas innecesarios ahora el pecado mortal de usar una sierra ingletadora y de hecho veo a mucha gente hacerlo no sé por qué es que pasan la mano por la hoja de la sierra para sujetar la madera y completar el corte créeme que es sólo cuestión de tiempo antes de que esa técnica acabe en un drama el consejo número 3 se relaciona con esta marca que hay aquí que se vean muchas sierras ingletadoras esta marca señala la posición de la mano recomendada por la zona de seguridad para que las manos estén alejadas de la hoja y es un muy buen recordatorio porque a veces nos despreocupamos al usar estas máquinas para que destaque esta marca aún más puedes pintarla por dentro con un esmalte de uñas rojo para que la tengas en mente aún más y cabe sé que muchos de vosotros tienen un esmalte de uñas en su caja de herramientas y me consta que sumos ben holist y mark de inal también estos tipos siempre se están arreglando las uñas el siguiente consejo es el consejo número 4 y en él te quiero decir que te hagas un favor y si tienes que cortar varias piezas de madera al mismo tamaño simplemente coloca un bloque de la longitud deseada y con un extremo un ángulo recto a la guía de la sierra ingletadora esto se conoce como bloque de freno a continuación fíjalo con una abrazadera y listo facilísimo y aquí lo tienes rápido fácil y todo cortado exactamente al mismo tamaño perfecto sólo un consejo de advertencia rápido cuando uses un bloque de freno y por cierto no tengo la sierra conectada resiste la tentación de levantar la hoja hasta que haya terminado el corte y la hoja haya parado de girar la razón de esto es que en este momento esta pieza de aquí está ajustada entre el bloque de freno y la hoja si la hoja está girando hacia arriba mientras la levantas puede atrapar la pieza de la misma forma lo que puede dispararla a miles de kilómetros por hora y eso no te termina bien mi consejo adicional para cuando estés usando un bloque de freno es que notarás que en el mío en la parte inferior de aquí tengo un pequeño corte en ángulo de 45 grados y la razón es que si el bloque de freno sólo tiene una cara plana cuadrada y no tiene un ángulo de 45 grados aquí abajo se puede acumular serrín en la placa base de la sierra ingletadora y con el tiempo ese serrín puede atascarse entre la pieza y el bloque de freno alterando así la longitud del corte lo bueno de tener ese ángulo de 45 grados en la parte inferior es que ayudará a eliminar el problema de la acumulación de serrín entre la pieza que estamos intentando cortar y el bloque de freno porque como puedes ver el serrín se acumula en esta pequeña cavidad en la parte inferior y por lo tanto no estropearía la longitud del corte excelente te preguntarás y qué pasa si necesito cortar varias piezas de madera del mismo tamaño pero no puedo sujetar el bloque de freno a la sierra ingletadora porque las piezas son demasiado largas sencillo agrega una guía de extensión a la sierra ingletadora y luego simplemente sujeta el bloque de freno a la guía te mostraré cómo hacerlo simplemente busca un trozo de madera largo y luego colócalo firmemente contra la guía de la sierra ingletadora a continuación un este largo trozo de madera a la guía a través de la parte posterior con dos agujeros a cada lado de la hoja algunas sierras vienen con estos agujeros ya perforados la mía no los tenía así que los tuve que taladrar yo mismo y luego todo lo que necesitas hacer es agarrar la cinta métrica y engancharla en el extremo de este nuevo corte recién hecho medir la distancia deseada digamos que son 400 milímetros y colocar una marca en la nueva guía de extensión busca una escuadra al cuadra esta línea hacia abajo y luego todo lo que tenemos que hacer es agarrar nuestro bloque de freno y unirlo a nuestra guía de extensión con la abrazadera alineando este borde con nuestra marca de este modo aquí lo tenemos funciona de maravilla este siguiente consejo es fantástico haremos una placa de distancia mínima para la base de la sierra ingletadora sé que suena complicado pero no lo es sígueme y te mostraré cómo funciona y cómo hacer una pero antes sólo recordarte que si deseas ver más vídeos como este asegúrate de darle al botón de suscribir y a la campana de notificación que se encuentran abajo si le echas un vistazo a la base de la sierra ingletadora notarás que la placa insertada esta cosa amarilla de aquí tiene un espacio bastante grande esto está hecho de esta manera para darle espacio a la hoja de sierra cuando se hace un corte biselado para la mayoría de los trabajos de carpintería no hay problema con tener ese gran espacio pero si colocas la tabla en la base de manera plana notarás que donde está este espacio la tabla no está del todo sujeta entonces lo que sucede es que cuando la hoja baja para hacer el corte terminarás con un corte limpio en la parte superior y un corte limpio en el frente pero la parte de atrás y de abajo tendrá enrevada que es lo que puedes ver aquí donde la parte superior y el frente están bien pero el borde posterior y la parte inferior tienen enrevada el otro problema de tener ese gran espacio es que si estás cortando un trocito fino de madera puede caerse de hecho dentro de este espacio lo que hace que sea un auténtico fastidio poder retirarla entonces para rectificar estos problemas vamos a hacer una placa de distancia mínima así que hazte con una lámina fina de contrachapado aproximadamente del largo de la sierra y un trozo de manera para colocarla encima atornilla la placa de distancia mínima a la guía de la sierra ahora que he hecho este corte esta es esencialmente la placa de distancia mínima lo que significa que cuando colocas la tabla en la parte superior se encuentra totalmente apoyada sin ese gran espacio aquí abajo lo que debería ayudar a minimizar la rebaba en la parte inferior y en la parte posterior y si tienes que cortar un pequeño trocito fino de madera como lo que tenemos es una placa de distancia mínima este pequeño trocito no se caerá por el espacio entonces si nos fijamos en este corte verás que hay un poquito de rebaba en la parte inferior pero no es para tanto y en la parte trasera la rebaba es prácticamente inexistente excelente y el trocito no se cae por el espacio este siguiente consejo creo que es absolutamente genial y tiene que ver con el corte de forma segura de pequeños trozos de madera con tu sierra ingratadora de hecho les robé esta idea a los chicos de toolmetrics así que tengo que dar crédito a quien corresponde y aquí está que pequeña plantilla tan chula he dejado unos planos para hacer una de estas plantillas abajo en la cajita de descripción así que si quieres probarlo échale un vistazo el problema que tenemos al cortar pequeños trozos de madera es que debido a que los dedos están tan cerca de la hoja esto hace el trabajo muy peligroso entonces en esta plantilla pegué una almohadilla de goma al contrachapado y luego pegué un poco de papel de lija sobre esta almohadilla de goma y eso me permite aplicar presión a la parte superior de esta pieza de madera manteniéndola en su sitio de forma segura al mismo tiempo mantengo los dedos y la mano a una distancia segura de la hoja lo que permite un corte seguro me encanta también debo decir que para usar de manera segura una de estas plantillas es importante tener colocada una placa de distancia mínima el siguiente consejo se relaciona con el corte de espigas de madera especialmente cortar espigas de madera pequeñas con la sierra ingletadora voy a tener que devolver estas espigas me están matando cortar una espiga sobre todo las espigas pequeñas puede ser un poco complicado ya que son difíciles de sujetar y también puede hacerte mover los dedos cuando la corta la hoja para evitar esos problemas hice esta pequeña y útil plantilla con forma de uve en una cara hecho con dos cortes de 45 grados y todo lo que necesitas hacer es apoyar la espiga en este soporte sujetarlo con los dedos con firmeza contra la guía de la sierra y listo facilísimo si quieres algunas ideas sobre qué proyectos para principiantes hacer con tu sierra ingletadora haz clic en uno de mis vídeos que aparecerá allí muy pronto pero qué grandes consejos para la sierra ingletadora chicos espero que hayas disfrutado y hayas encontrado útil este vídeo y si así fue pulgares arriba te lo agradezco muchísimo después de todo esto creo que necesito una taza de así que yo ya he terminado sé bueno cuídate y hasta la próxima saludos